Hola que tal, te saluda Oscar Quenta, bienvenidos a tu canal Guitarra Andina El día de hoy aprenderemos a tocar un huayno muy bonito que lleva por nombre la orquesta En la gran voz de Jimmy Cruz Empezamos con el musical y luego con el modo tutorial Y bien sin más, ¿están listos para aprender? Pues cojan su guitarra y acompáñenme Recordarás mi amor y llorarás en mi pronta despedida Y te canta Jimmy Cruz y Oscar Quenta La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes amor, si a mi tumba no vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar hipocritamente Diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos mis padres, mis familiares La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos mis padres y familiares No te preocupes amor, si a mi tumba no vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar hipocritamente Diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente Echa paso, echa paso Hurria, hurria Ayer hablé Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Música Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Música Antes de empezar con el modo tutorial Recuerda que puedes acceder al curso de guitarra andina a distancia Donde aprenderás desde lo más básico hasta un nivel intermedio Recuerda que si accedes a este curso Podrás tomar clases totalmente gratis y en vivo Entérate de esto y mucho más Escribiendo al whatsapp que aparece en pantalla Y si es tu primera vez pasando por este canal Te invito a suscribirte y activar la campanita Y así estar enterado de todas las novedades Y bien sin más Empecemos con el modo tutorial Recordarás mi amor Y llorarás en mi pronta despedida Y te canta Jimmy Cruz Y Oscar Quenta Música Música La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada La orquesta que me va a acompañar la orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada Música No te preocupes amor Si a mi tumba no vienes a verme Para que vas a venir si tu nunca me has querido Solo harás el papel de llorar hipocritamente Diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente Música La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera La orquesta que me va a acompañar la orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos mis padres y familiares Música No te preocupes amor No te preocupes amor Si a mi tumba no vienes a verme Para que vas a venir si tu nunca me has querido Solo harás el papel de llorar hipocritamente Diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente Echa paso, echa paso Hurria, hurria Música Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Música Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Música Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Música 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 Música